¿Alguna vez has sentido emociones intensas mientras observas algo que te resulta sumamente bello? El síndrome de Stendhal o síndrome del viajero se llega a manifestar ante la fascinación de la belleza, experimentando alteraciones fisiológicas como sudoración o elevación del ritmo cardíaco. En los siglos XVIII y XIX surgió la idea del viaje romántico. Independientemente del lugar que se visitara, el viaje en sí mismo era una emoción. De este sentimiento surgen los diarios del escritor francés Stendhal sobre sus viajes a Italia. En ellos habla sobre ciudades como Florencia y Milán, donde afirma sentirse muerto de cansancio con los órganos tan exhaustos que habían perdido su capacidad de gozar. Además, afirmó presentar fuertes latidos del corazón acompañados de la sensación de que la vida se desvanecía, caminando con sensación de caer. El médico que lo revisó le diagnosticaría sobredosis de belleza. La psiquiatra Graciela Magherini estudió en Florencia cuadros de malestar psíquicos presentados por ciertos grupos de pacientes, breves, de inicio abrupto y agudo, relacionados con la visita a una ciudad artística, identificando tres tipos sindrómicos. Trastornos predominantes del pensamiento, manifestados como alteración en la percepción de sonidos o colores, sentimientos persecutorios o de culpa y ansiedad. Trastornos afectivos, asociados a un grado variable de angustia depresiva, sentimientos de inferioridad como inutilidad, precariedad o insuficiencia, sentimientos de superioridad como euforia, exaltación o pensamiento omnipotente, ausencia crítica de la propia realidad y crisis de pánico. Proyecciones somáticas de la angustia, como dolor en el pecho, sudor, desvanecimiento, taquicardia o malestar epigástrico. Este malestar se presenta principalmente en ciudades de similares características, como Venecia o Roma, y también en lugares como la India o Jerusalén, donde probablemente se suman connotaciones religiosas y místicas. Descubre más en massaludfacmed.unam.mx